Hola, bienvenidos a Mujeres en la Ciencia 2021. A continuación, les voy a presentar el proyecto denominado Evaluación de un Método Alternativo de Nexamalización en Maíces Criollos de Chiapas. Los autores son Rosado Zarrabal, Telma Lucía, una servidora, Miseli Méndez Irene, Gómez Velasco, Diana Aurora y Ruiz Mendoza, Citlal y Guadalupe. Nosotros estamos adscrita a la División Agroalimentaria de la Universidad Tecnológica de la CEL, ubicada en Ocozingo, Chiapas. Desde el punto de vista alimentario, el maíz es uno de los cultivos más importantes de México, debido a que su consumo nacional de maíz ha registrado un crecimiento sostenido desde el 2012. Para los años 2019 y 2020, FIRA proyectó un consumo doméstico récord de 44.5 millones de toneladas. Esto significa casi 400.000 toneladas por encima del consumo del ciclo inmediato anterior. Actualmente, no se ha logrado desarrollar una tecnología que sustituya al proceso de nexamalización tradicional. En este proceso es típico para la realización de masa y tortillas en México. Sin embargo, este proceso de nexamalización tradicional varía en cuanto a su proceso de acuerdo a lugares y costumbres de la región. Por lo que es importante que haya investigación aplicada a buscar nuevos procesos alternativos que permitan la mejora y optimización de este proceso, sin afectar las características de calidad final del producto. En este caso, estamos hablando de las tortillas. En este proyecto se realizó en los laboratorios de la Universidad Tecnológica de la Selma, donde se hicieron colectas en el municipio de Ococingo, Chiapas, en el año 2019. Y las colectas fueron a través de genotipos criollos de raza holotón, de color blanco, amarillo, morado y rojo. Al inicio del proyecto se realizó una metodología. Esta fue hacer una nexamalización tradicional de los cuatro genotipos antes mencionados. En primer lugar, se puso a cocer los granos de maíz en una solución alcalina de hidróxido de calcio de 1 al 2% a una temperatura cercana al punto de ebullición. Posteriormente, ese maíz ya cocido se dejó durante ocho horas el nejayote. El tiempo de cocción y el tiempo de remojo del maíz varió según el tipo de maíz, dureza del grano, y ese tiempo fue a las tradiciones locales de la región selva de Ococingo, Chiapas. Posteriormente, del reposo del nejayote, se lavaron los granos de dos a tres veces para limpiarlos de los restos del nejayote. El pericardio se desechó y se conservó solo el germen del grano. Para que finalicemos, hacer una molienda con agua a través de un molino de discos manual hasta obtener masa o harina de maíz. Y por último, se elaboraron las tortillas. Posteriormente, se realizó una nixtamalización alternativa. En este caso, lo denominamos frío, en el cual los granos de maíces de 500 gramos aproximadamente de 10 a 14% de humedad se pusieron en un tiempo de remojo de 8, 10 y 12 horas a temperatura ambiente. Este maíz en remojo estaba con 1,500 mililitros de agua con hidróxido de calcio al 2%. Posteriormente, se realizó la cocción del maíz a una temperatura de 80 a 95 grados centígrados. Y se evaluaron tres tiempos de reposo, 6, 8 y 10 horas a temperatura ambiente. Lo que consideramos como un reposo en el nejayote. Posteriormente, se hizo un lavado de dos a tres veces con agua. Se realizó la molienda del maíz con un molino manual, igual que la nixtamalización tradicional. Y se elaboraron las tortillas. Estos dos tratamientos utilizaron un diseño completamente al azar con un arreglo factorial de A por B por C con tres réplicas por tratamiento. Los factores de evaluar fueron tiempos de remojo con tres niveles, 8 y 10, 12 horas. Tiempos de reposo en el nejayote, 6, 8 y 10 horas. Y bueno, los cuatro niveles que son los genotipos. El amarillo, el blanco, el rojo y el morado. Los análisis de los resultados se procesaron a través de un análisis de varianza y una comparación de medias. Utilizando la prueba de Tukey a través del software estadístico ER. Las variables evaluadas fueron análisis de humedad, tiempo de cocción, determinación de pH del nejayote, rendimiento de masa, número y peso de tortillas, grado de inflado de tortillas y rolabilidad. Es importante mencionar que estas últimas dos variables fueron a través de unas pruebas hedónicas. Los resultados de este proyecto. Al inicio se hizo una comparación de los cuatro genotipos en la nexamalización tradicional. En el cual vemos que tanto la humedad como tiempo de cocción, rendimiento de masa, humedad de la masa y pH del nejayote. No hubo evidencia estadística para decir que los tratamientos fueron diferentes. Quiere decir que no es los genotipos en los cuatro evaluados tienen las mismas características. Si podemos observar la humedad del nexamal están alrededor del 41 al 46 por ciento. Eso significa que son maíces duros y muy duros. Donde que esto es la difusión del agua hacia el interior del grano es lenta debido a su composición estructural. Lo que esto nos predice que vamos a tener tiempos de cocción un poco prolongados. Como vemos están alrededor de 60 a 70 minutos en cada genotipo. Posteriormente se hizo una estandarización de la nexamalización en frío. Aquí es importante mencionar que solamente se trabajó con maíz blanco para proceder a su estandarización. ¿Qué se evaluó en esta estandarización? Tiempo de cocción, peso del maíz en grano, peso de la masa obtenida, número de tortillas, peso de tortilla, rolabilidad que se midió sobre porcentaje de ruptura y grado de inflado. En esta tabla podemos evaluar que el mejor tratamiento combinado de remojo antes del proceso y de reposo en el nexayote es de 12 y 8 horas. Esto significó que hay un tiempo de cocción de 40 minutos diferente a los demás tratamientos evaluados. Donde hay una disminución en el tiempo de cocción, lo que facilita que hubo una mayor absorción de agua en el grano y contribuye a una disminución en el tiempo de cocción. Esa disminución en el tiempo de cocción significa que hay un consumo de combustible menor. Si vemos también en el número de tortillas, también es diferente, es obteniendo el mayor número de tortillas obtenidas bajo este tratamiento. Tenemos una rolabilidad del 100%, quiere decir que las tortillas tuvieron su inflado completo y su rolabilidad. A partir de estos resultados, entonces se procedió a hacer la nixtamalización en frío bajo estas condiciones en los cuatro genotipos y su comparación con el proceso de nixtamalización tradicional. En esta tabla se pueden observar la comparación del método tradicional y método en frío. Lo importante de estos valores obtenidos es que en el método tradicional estamos hablando que se está trabajando entre 66 y 70 minutos de cocción y en el método en frío se está trabajando entre 39 y 41 tiempo de cocción. Lo que implica que hay un 40% de disminución en el tiempo de cocción y esto repercute bastante en el consumo de combustible, llámese gas, llámese estufa o equipo que se pueda trabajar. Esto es importante que entonces este método se pueda obtener resultados favorables para este proceso. En las demás variables que se evaluaron, tanto tradicional y en el frío, no se hubo una evidencia estadística en el cual fueran diferentes en los cuatro genotipos evaluados. Por lo tanto, podemos decir que este como conclusión de este trabajo es que la nixtamalización en frío, que es considerado a un pretratamiento antes del proceso y una estandarización del tiempo del reposo, que puede ser un método apto para implementarse debido a que disminuye el tiempo de cocción, garantizando una disminución en el gasto de combustible. Con las especificaciones del método alternativo, se llevó a cabo la evaluación en los cuatro genotipos, blanco, amarillo, rojo y morado, obteniendo resultados similares y su comparación con el método tradicional, se obtuvieron masas y tortillas con características físico-químicas, geológicas y sensoriales parecidas o muy similares en los dos métodos. Por medio de esta implementación de este método alternativo, es importante mencionar que puede propiciar la mejora integral del proceso, reduciendo el consumo energético sin la necesidad de utilizar aditivos o equipos y manteniendo la calidad de la masa y tortilla a lo que están acostumbrados en una nixtamalización tradicional. Aquí les menciono, les muestro algunas bibliografías en el cual se basaron estos trabajos y bueno, se les agradece los autores para este proyecto a la Universidad Tecnológica de la Selva por habernos permitido realizar esta investigación y sobre todo al CIRME Mujeres en la Ciencia 2022. Muchísimas gracias por su atención.